Mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los kioskos. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo postcards de videojuegos y oigo un montón de cine... Y creo que 562 días, 3 euros un par de días o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de AURRABLE. Pues hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo TOP 5 aquí en el canal. Y hoy estamos con Rudy. ¿Qué tal, Rudy? Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo os va? Pues decirte, Rudy, primero, antes de nada, darte las gracias por participar. Darte las gracias también por traer un TOP un poco, digamos, fresco, ¿no? Un poco diferente a lo que llevamos haciendo aquí en el canal. Yo quiero desde aquí animar también a la gente a que siga participando con nosotros. Rudy no es uno, como veis aquí, uno de los habituales del canal. Sino que es, digamos más, una persona anónima, ¿no? Como otros muchos que pasaron por aquí antes. Que, bueno, vieron el tema este de los TOP y se animaron a participar. El último TOP que habíamos tenido era de juegos de terror. Y hoy, Rudy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de los juegos de ritmo o juegos musicales, como los queráis conocer. Y, bueno, son juegos que básicamente te dan una canción y digamos que el mando es tu instrumento. Y, básicamente, lo que tienes que hacer es seguir el ritmo. Y si completas... El objetivo del juego es completar cada canción en su determinado nivel de dificultad sin cometer fallos. O sea, sin cometer ningún tipo de fallos. Entonces, ahí está la gracia. Pues, ya veis que tenemos una temática, ya digo, fresca, fresca. Que, posiblemente, Rudy, muy poca gente toca, ¿no? Occidentales, muy pocos. Sobre todo, yo estoy mucho en YouTube. Me gusta mucho mirar YouTube. Y de occidentales, de españoles y así, casi no encuentro de esta temática. O sea, básicamente, lo que hay en YouTube son muchos canales japoneses que sí que los tocan todos estos juegos. Y a partir de ahí es de donde los conocí, este tipo de género. Y me enganchó muchísimo de decirlo. Y por eso lo he traído aquí al canal. Porque, es decir, me ha parecido una idea que... Si lo puedo dar a conocer a más gente y demás, pues me haría muchísima ilusión, la verdad. Pues yo, ya digo, animaros a que participéis. Ya sabéis que aquí no hacemos ascos a nada. Vale cualquier sistema, de cualquier época, de cualquier plataforma, de cualquier género, de lo que vosotros queráis. Simplemente es poneros en contacto con nosotros. Ya luego es cuestión de coordinarse. Cinco jueguillos. Ponemos un poco de gameplay para ilustrar la charla de colegueo que nos traemos aquí. Y así de simple, no os cortar que no os dé vergüenza ni nada. Que aquí somos todos en plan del pueblo llano y no va a haber ningún problema. Rudy, antes de nada, antes de comenzar a todo esto, varias preguntas te voy a hacer. Bueno, primero, dile a la gente, momento spam como digo yo, por dónde te mueves. O si te mueves por algún sitio, si tienes canales, blogs o quieres hacer publicidad o lo que sea de otra cosa que a lo mejor no tenga que ver con tu persona. Pues mira, yo empecé un canal en YouTube precisamente con esta temática, imitando un poco a los canales japoneses donde subo las canciones y demás. En un principio tenía pensado subir las comentadas. Pero claro, hay el problema de que si subo una cosa comentada tengo que bajar lo que es el volumen a la propia canción. Sí. Entonces, no sé, me sentía como que la estaba estropeando, ¿no? Y claro, en YouTube cada vez está más de moda quizá hacer los gameplays comentado, ¿no? Lo que abunda son muchos gameplays en los que la gente habla, ¿no? Entonces, por eso tengo las dudas y tengo ahí ese tema que no sé cómo llevarlo. Es decir, además pienso que son juegos que yo creo que es mejor que la gente los pruebe y que la gente los juegue por ellos mismos. O sea, es más divertido jugarlos que verlos. O sea, yo a veces veo mis propios gameplays en mi canal y a veces me aburre. Prefiero jugarlos, o sea, yo por eso no recomendaría mi canal en este sentido, ¿no? Prefiero que la gente los conozca, que los juegue y ya está. Y eso es a lo que hemos venido. Bueno, de todas maneras, deciros que aquí abajo en la información del vídeo trataré de poner el canal de Rudy para que aquellos que se quieran dar un garbeo por ahí, que se conozca. Yo no sé si quieres hacer expande alguna otra cosa más. Bueno, para el que quiera ver cómo son los juegos, quizá, porque voy subiendo de las diferentes versiones y demás, solamente añadir eso. Quizá, pues, eso también está bien, no sé. Para el que los quiera, para el que los quiera quizá adquirir, por ejemplo, que se pueden adquirir en físico. O de esto, pues, que antes los vea como son o demás. Bueno, no sé, para el que le interese, pues, ya está. Y eso nada más. Otra preguntilla más. ¿Cómo aterrizaste tú por aquí, por mi canal? Porque, claro, a ver, hay gente aquí, más o menos nos conocemos todos, pero sí que es verdad que hay otra gente y aquí participaron en los tops gente que ni siquiera, vamos, que llegaron por casualidad, aterrizaron por aquí por casualidad y dijeron, oye, pues a mí me apetece hacer un top. ¿Por qué no? Y aquí hubo unos cuantos. Yo siempre, bueno, a mí me gusta mirar de todo, de todos los canales, de todos los tipos de juegos. Y, mira, no sé, seguramente lo encontraría por recomendados o por sugerencias de YouTube. No sé, siempre voy zapeando un poco entre canales, no sé. Y los que me gustan y los que realmente me atraen, pues, ya está. Y el tuyo realmente, pues, tiene muy buen contenido y demás y siempre lo sigo y demás. Los tops, que precisamente por esto me animé, ¿no? Por los tops. Y de estos siempre son muy interesantes. Siempre salen juegos que dices, hostia, pues mira, este lo tengo que probar, hostia, pues mira, este no. Este me interesa, este no. Además. Sí, es una cosa buena de los tops, precisamente es que, como decimos aquí, no tenéis que hacer los mejores juegos objetivamente hablando, sino aquellos que más os hayan llamado la atención. Puede haber un juego que, a lo mejor, pues mira, en su día fue catalogado de mierdoso, pero yo qué sé, por cualquier circunstancia, vosotros le disteis mucha tralla y por eso, a lo mejor, pues es digno de estar en vuestro top. Así que, vale cualquier juego, no estéis ahí. Tampoco, mucha gente que pregunta, oye, es que yo quería haber metido este cuando hicimos los tops, pero joder, ya lo dijo otra gente. Si lo dijeron, lo dijeron. Vuestro juego os gustó, no pasa nada por repetir, como si tiene que salir un juego 30 veces, eso no pasa nada, porque es que si a uno le gusta, ¿qué vas a hacer? Si por no repetir no vas a ponerlo, pues ahí no os preocupar, si tenéis que repetir, repetís y ningún problema también. Para poneros en contacto con nosotros, pues nada, tenéis los privados de YouTube y aquí abajo en la información del vídeo, pues tenéis el Twitter y el Facebook y todo esto. Y simplemente nos escribís por ahí como hizo Rudy y a correr. Rudy, más cosas, más preguntillas que te quería hacer. Más preguntillas. ¿Cómo empezaste tú en este mundo de los videojuegos? ¿Cuál fue tu primer contacto, si lo recuerdas, y cuál fue tu primer sistema que tuviste en posesión? Ah, ¿mi primer sistema? Bueno, yo soy del 84 y yo creo que en el 91 mi padre me regaló una Super Nintendo, una Super Nintendo. Me acuerdo de pequeñito, de pequeñito que me puso el Mario World. Siempre lo recordaré, siempre lo recordaré, siempre, siempre, sí. Yo que lo veía todo tan colorido, todo tan bonito y me quedé fascinado. Recuerdo de aquellos que no... Muy buena la Super Nintendo, sí, yo también la tuve y yo sé de los críticos ahora con Nintendo que piensan que Nintendo se acabó con el tema de la Super Nintendo. A partir de ahí, en mi opinión, lógicamente, que esto no es ninguna opinión completamente subjetiva, es mi percepción. A partir de ahí y basándome, por supuesto, en mis gustos... Yo después tuve PC, tuve un Pentium 133, tuve PC. Durante muchos años he sido amante de los juegos de carreras. Hombre, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Yo tuve... Los he tenido casi todos los Need for Speed, es decir, la saga Need for Speed. Me ha encantado, sobre todo los clásicos. Y después, luego ya durante unos años, a partir del 2000 y pico, ya estuve liado con estudios y demás. Y luego, bueno, ahora estoy con mi madre, que la estoy ayudando y tal. No trabajo, pero mi madre tiene un problema de movilidad y tal. Y bueno, yo estoy aquí para ayudar. Y bueno, los videojuegos, pues como una manera de pasar el rato. Quiero decir, pongámoslo así, ¿no? Sí, hombre, siempre hacen esa función y creo que además que la hacen muy bien, muy bien. Nos ayudan a pasar el rato y, bueno, no sé, la gente que lo hemos mamado desde siempre, pues... Sí, yo sé. Están ahí. Yo, la verdad es que me veo muriendo con el mando ahí en la mano, tío. Me veo muriendo con el mando ahí. No me veo, no sé, a los años que tengo ya, a la edad que tengo ya, no veo yo que llegue el momento... No, no veo. O por lo menos lo veo lejano de que me llegue hartar de... que me llegue hartar de esto, vamos. Yo te lo confieso, soy un paquete jugando. Soy un paquete con los videojuegos, pero me lo paso bien, eso sí. Pero mira, tengo una Play 3 y tengo una Wii U, aparte también. Me la he comprado y tal, y con sus juegos, y me parece que está muy bien. A pesar de lo que dice la gente, no sé, yo sinceramente no sé. Pero bueno, eso ya para opiniones, no sé, cada uno. Sí, lógicamente. Eso... Para opiniones, a mí me parecen muy buenos, yo los recomendaría. A mí me parecen muy buenos. Pero bueno, yo cada uno. Esto, Rudy, es como la ropa, como la comida y todo esto. Estos son gustos personales. Yo soy dos que opinan que no hay juegos malos. Hay juegos que gustan o no gustan. Bueno, juegos más. Sí que hay algún ejemplo de juego que te da la risa, porque están mal hechos, de verdad. Pero por norma general, eso no es lo general. Por norma general, hay juegos que te pueden gustar y no gustar. Y yo precisamente soy de los que va un poco a contracorriente siempre. Y casi muchos, o casi... No todos, pero muchos de los juegos que a mí me gustan, casi siempre suelen ser más bien clandestinos, como digo yo. No tan conocidos o que muchas veces les han dado muchísimos palos por parte de la prensa especializada. Y yo casi siempre defiendo aquí a muchos de esos juegos. Y el caso más reciente, por ejemplo, es el de The Crew, que es un juego que a mí me encanta, que me parece una auténtica pasada. Sin embargo, es un juego que ha pasado sin pena ni gloria casi y que le ha llovido bastante leña. Pero bueno... Yo lo he visto, la verdad, en tu canal y a mí me parece bastante, gráficamente bastante tocho. No sé, parece que está muy bien. Que es como un arcade, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Sí, es más de conducción, es más tirando al arcade que a la simulación. Y luego lo bueno que tiene es, claro, lo del mundo abierto, que está representado todo Estados Unidos a escala. Y eso es una auténtica virguería lo que hicieron ahí a nivel de detalle gráfico. No es gráfico brutal, digamos, de forma bruta, ¿no? Como un Call of Duty o un Chartres o uno de estos. Pero es a nivel de detalle. A nivel de detalle es detallista al máximo. Se ve guapo, pero ya está. Es impresionante. Pues yo, antes de ya comenzar, de meternos ya en faena, Rudy, tengo que confesar aquí, tengo que confesar aquí, que soy un auténtico analfabeto del género que vamos a tocar hoy. Entonces así estaría mintiendo si dijera lo contrario. Pero claro, lo bueno que tengo es que tú vas a estar aquí, Rudy, y que me vas a... Y que me vas, no a ayudar, sino que me vas a mostrar y contigo creo que voy a aprender bastante de un género que para mí es prácticamente desconocido. Digo prácticamente porque... Es bastante sencillo de entender, no tienen mecánicas muy difíciles, ni... Es decir, es bastante sencillo, sobre todo a nivel de controles y demás, no tienen muchos secretos, la verdad. Es decir, son bastante directos en este sentido. Sí, son más arcades de la vieja escuela, digamos, de cuando los juegos no eran complejos como ahora que hay que manejar 65 botones. Estos son bastante... Pues yo decía que digo prácticamente analfabeto porque sí que he tenido en todos estos años tres contactos con esta temática de juegos. Y tengo que decir que han sido solo tres, no han sido más. Recuerdo un primer contacto en la Playstation original, en la primera, de todas. El parapa de Rapper, no sé si te suena de algo. Sí, pero yo también te tengo que confesar que lo he probado y no sé cómo funciona. Esos no... Yo no lo recuerdo, ahora bien, salía ahí el maestro cebollino aquello, de garras, pero sí, era algo así como que tenías que hacer las combinaciones de... Bueno, de teclas, de movimientos y tal. Era algo así. A ese le di bastante cera en su día, pero es un juego que no he vuelto a tocar. Han pasado muchísimos años y es verdad que no he vuelto a ninguna más. Una segunda experiencia la tuve en la Xbox original en casa de un colega, casa de un colega, con un juego de bailar, pero no sabría deciros el nombre, la verdad es que no lo recuerdo. Era un juego de estos de baile, él tenía la alfombra y todo con sus flechitas y sus historias. Y la verdad es que yo aquí soy un infrapaquete, coordinándome, bueno, incluso así, quitando las flechas, vamos, bailando en la realidad, tengo poca más movilidad que un palo, pero os ha quedado coordinando flechas y eso a esa velocidad. Y no recuerdo qué juego, pero sí que recuerdo que nos lo pasamos muy bien. Hay unas risas tremendas con la alfombra haciendo el tonto para atrás, para adelante, dando ahí. Ahora sí, hacer movimientos bien pocos. Y la última, perdona Rudy, la última experiencia que tuve fue en Xbox 360 y no es exactamente ningún juego de bailar ni nada de eso, pero sí un juego musical que tampoco recuerdo ahora el nombre, porque me viene a la cabeza los juegos de PlayStation, pero no es el mismo, que es de karaoke, de cantar con sus micros y sus historias, como el SingStar este de Marras, pero no recuerdo. Ah, sí, esa está en la Play, el SingStar, sí. Sí, pues... Y lo tengo por ahí porque me sale el iconito siempre, se ve que viene preinstalado o algo en la Play, sí, es verdad. Ah, en Xbox también. Pues está en... no es el SingStar, se llama de otra manera, pero no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, ese me lo dejó, recuerdo que me lo dejó un compañero de trabajo en su día un fin de semana y tengo que decir que no me gustó nada, y creía que era otra cosa, y bueno, de lunes ya estaba ahí otra vez devolviéndolo al juego, lo dejó un viernes y lo probé durante el fin de semana, nos echamos aquí unos cantares, la mujer y yo, pero no me gustó nada porque no estaba basado como en cómo cantabas tú ni nada, simplemente podías hacer trampas si querías, si hacías... con que dieras voces en el momento que te señalaban en pantalla, ya aquello puntuaba, no sé, no sé cómo lo vi, no me acabó de gustar esa mecánica, y no lo sé, se lo acabé devolviendo, y esos son los únicos tres veces, Rudy, que yo tuve contacto con juegos musicales. Sí, yo voy a meter el tema de la manta que me comentabas del Dance Dance Revolution, que yo la verdad es que la tuve, bueno, no la tuve, yo la estuve buscando para la Play 2, pero la Play 2 es que se me ha roto, se me ha roto, lo que viene siendo el DVD, la lectora se me ha roto, y entonces ya no de manta, pues ya no sé cómo montármelo, pero me hubiera hecho mucha, mucha, mucha ilusión probar esa manta, y tiene que ser muy divertido, el Dance Dance realmente yo creo que es para hacerlo con manta, o sea, creo que es para bailarlo, sí. Sí, es una comedia, además, ese juego, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a hablar... Ah, no, simplemente era tema de esto, nada más. Iba a decir yo una cosa, un comentario, pero no, no lo voy a adelantar, sino que simplemente iremos charlando a medida que... Y ahora porque me había quedado con... Rudy, yo no sé si antes de empezar quieres apuntar algo más, o quieres ya que nos metamos simplemente en Faena. No, bueno, son juegos que, sobre todo destacar que gráficamente, pues no son ninguna virguería, es decir, no... La mayoría no se basan en los gráficos, es decir, no tienen grandes texturas, no tienen... En fin, no siguen los cánones de hoy en día, ¿no? De los típicos 60 FPS, es decir, son gráficamente muy sencillitos, pero muy artísticos, es lo bueno que tienen, o sea, son muy, muy, muy vistosos, son muy vistosos y sobre todo destacar la música que tienen. Bueno, y nada más. Pues nada, entonces si te parece, nos vamos a meter en Faena ya hablando de los mismos con más profundidad. Espero que nos acompañéis aquí y que la gente que sea como yo, que sean completos ignorantes de este género, pues que bueno, juntos con Rudy podamos aprender algo más de él. Y oye, quién sabe si nos picará el gusanillo y acabamos dándole madera a alguno de ellos, ¿eh? Pero bueno, Rudy, vamos a darle ya al botón del Play y ¿qué nos traes en quinta posición? Como siempre ya sabéis, avanzamos del 5 al 1, no vamos a desvelar. Quinta posición. Pues de PlayStation, Dance Revolution con Amix. He cogido este para ponerlo en el número 5. Bueno, ahí lo tenéis ya las imágenes que... De este sí que hubo máquina arcade, aparte de haber juego para consola. Y ahí podéis ver exactamente lo que yo decía del tema de la alfombra esta con las flechas, ¿no? Yo esta máquina, Rudy, lo que fue en versión arcade, sí que la llegué a ver por aquí, ¿eh? Sí que la llegué a ver por aquí y la gente se metía a unos bailoteos de la Virgen, ¿eh? Se notaba que controlaba de una coordinación. No sé si tan espectacular como el chico este que sale ahora en pantalla. Sí, lo he puesto como ejemplo, sí. Pero bien, ¿eh? Se metían unos bailoteos finos. ¿Qué nos puedes decir de este título? Bueno, básicamente hablar primero un poco de la máquina. Y es que ha habido tres versiones. Básicamente la primera tiene por dentro una PlayStation. Es de hecho una PlayStation modificada. Ay, amigo. Y luego la segunda que salió en 2009, creo. En 2009 salió una segunda versión. Una PlayStation 2. O sea, por dentro es una PlayStation 2 esa máquina. Y luego en 2013 hubo una tercera revisión. Que aquí ya no puedo decir que es una PlayStation 3. Es un Power PC por dentro. Esa máquina arcade. Es por dentro un Power PC. Lleva Windows XP y demás. Y bueno, por desgracia aquí a Europa pues no ha llegado ningún juego. Pero básicamente los juegos que han llegado de PlayStation. Han llegado básicamente de la máquina arcade. Los han portado de la máquina arcade. Pero bueno, ya a partir de 2013. Pues ya para PlayStation 3. Es que yo sepa, no hay ningún Dance Dance Revolution. Y bueno, si queréis hablamos un poco del juego en concreto. Sí, sí, sí. Dale, 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 dale a Madera. Yo ya a medida que me vayan surgiendo dudas o tal ya iré metiendo mis comentarios. Bueno, no sé. A ver, ¿qué nos puedes hablar de este juego? ¿De qué va? ¿Cuál es la mecánica y demás? Bueno, el Dance Dance Revolution nos dan una canción. Básicamente la mecánica son cuatro flechas. Que para el que no tenga manta... No sé cómo se le llama. Manta de baile. Para el que no tenga manta de baile se usa el mando. Y se usan los tres botones. El triángulo que está arriba. La cruz que está abajo. Si es derecha que es el círculo. El círculo. Y izquierdo el cuadrado. Y básicamente eso es lo que conforma la plataforma de baile. Y a partir de ahí el juego te va sacando un scroll. Y te pone las cuatro flechas arriba. Te va sacando un scroll. Y tú tienes que ir siguiendo lo que te marque el propio juego. Tienes que ir marcando las flechas. Y en función de cómo lo hagas. Pues tienes una puntuación u otra. Luego lo que es la... Luego lo que es a la hora de marcar las flechas. Sí. Lo puedes hacer mal. Te la puedes saltar. Es un miss. Lo puedes hacer mal. Que es bad. Lo puedes hacer un good. Que si estás en medio de un combo. Si llevas un combo de varias flechas hechas y marcas un good. Te lo quita. Te lo corta. Con lo que la puntuación al final será más baja. Es decir. Por el combo va aumentando puntuación de manera exponencial. Y luego que hay great. Y perfect me parece. Great. Perfect. Y si lo veis se podrá ver en el gameplay que tengo hecho. Se podrá ver bastante. Ahora mismo se está... De hecho. Que bueno. Se basa en eso. El perfect. Se supone que tienes que dar en la flecha justo cuando cae en la casilla de la flecha. Sí. No sé si me explico. Bueno. Se ve ahí perfecto cuando hacen ellos perfect. Vamos. Y lo he puesto en quinto lugar porque me parece que la curva de dificultad es demasiado acusada. Es decir. Sí. Tienen canciones sencillas. Pero enseguida que subes un poquito la dificultad. Porque me parece que tiene beginner. Luego tiene difficult. Y en el momento que subes a difficult la dificultad aumenta muchísimo. 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 Empieza a hacer combinaciones cabronas con los movimientos y demás con las flechas. Y realmente es difícil. Es difícil. Yo creo que si en su época lo hubieran hecho un poquito más suave. Yo recomendaría que al que lo quisiera probar los Dance Dance Revolution probara los de PlayStation 2. Con un poco más suaves. Ahí ya ajustaron la dificultad. Pero bueno. Y que te quería preguntar yo. De este Dance Dance Revolution. ¿Sacaron más de un juego en su día para las consolas PlayStation? ¿O se quedó simplemente en una versión? ¿Sabes algo al respecto? Sí. A ver. Yo tengo el Dance Dance Revolution con Amix. Que es el que he traído al programa. Luego está el Disney Mix. Que compartí versión con el de Nintendo 64. Que en mi opinión me parece más bueno. El de Nintendo 64 es el que más recomiendo por encima de esto. Y luego hay unos. Que son Second Mix, Third Mix y estos. Que lo que hace la máquina es hacerte cambiar de disco. O sea, lo que hace es remitirte al... Me parece que es al Konami o a uno de estos. Es decir, los vendieron como DLCs de la época, digamos. Ah, claro. Es decir... Sí. No había conexión, ¿no? Y lo que hacían era venderte discos. Sí. Que casi son juegos independientes. Porque son bastante... Vienen con bastantes canciones nuevas. Es decir, vienen con bastantes. Pero bueno, yo los llamaría así. Pongámoslo así. Luego hay Second Mix, Third Mix y demás. Y bueno, supongo que de todo lo que tuvieran en la máquina arcade. Pues lo iban sacando y bien portando. Es decir, no... No, de vez en mi opinión. Más como el sistema era básicamente el mismo. O sea, era una Playstation de todas formas. Yo tampoco te puedo ayudar mucho más. Y posiblemente hasta afuera este juego. Espero que me ayudéis en los comentarios a refrescar la memoria. Y si alguien se acuerda de un juego de baile, que posiblemente hasta afuera este, el Dance Dance Revolution. Para la Xbox original. La Xbox, no en Playstation, ojo. La Xbox original. La primera de todas. Y si se acuerda que me lo pongan, por favor, por los comentarios. Porque ya digo, no lo recuerdo. Solo retengo ese recuerdo de pasarlo muy bien. De no dar pie con bola encima de aquella alfombra. O sea, era espectacular. El mayor paquete del mundo. No da una flecha derecha. Y... Es prometido, pero bueno. Sí, bueno. Son juegos que, claro. Lógicamente, Ruth y Torre requieren una coordinación especial. Requieren coordinación ya con el mando. Y ya, lo que son con los pies, ya tienes que ser un crack total y asunto. Con las piezas que me hubiera hecho mucha ilusión en probarlo, te lo confieso. Pero, claro, es que no hay manera. Sí, claro, si no, pues... Yo los puedo emular en PC. Pero, claro, para adaptar la manta. Es que no ven... Bueno, yo lo estoy mirando y no hay adaptadores realmente. No sé. No hay adaptadores. Pues es raro que ahí en Barcelona no hubieras ninguna maquina. Pero ya digo, aquí sí que hubo una maquina de estos. No aquí en el pueblo, ¿eh? Yo la vi aquí en un centro comercial que tenemos aquí. A unos kilómetros. Y vi ahí la gente cómo lo movía y era impresionante, tío. Era espectacular. Yo te hablo por recuerdos. Yo íbamos mucho con mi tío aquí a las afueras de Barcelona. Íbamos a Montigalá, el centro comercial. Aquí en las afueras, creo que está en Santa Coloma, por ahí me parece. Y yo recuerdo haberme subido, por ejemplo, a las máquinas del Daytona USA, por ejemplo. A subirme a máquinas con motos. Supongo que sería un Max TT o algo así sería. Y bueno, y todas esas. Y estaba lleno de cosas. Ahora, claro, ya no me acuerdo de todo. Yo, claro, yo recuerdo lo que más me causó impresión, lo que más me de esto. Pero ya todo, pues no lo sé. Pero sí, supongo que también estaría. No sé, en una gran ciudad, pues supongo que sí. Si no, que sí. Correría el año 90 y... ¿Qué correría el año? Pues 97, 98. Pues sí, supongo, sobre esa época. Pues sí. No era pequeño, no era pequeñito, sí. Y tal. Pues yo no sé si quieres agregar algo más de este Dance Dance Revolution. ¿O quieres que avancemos un peldaño más en nuestro ranking particular? Bueno, para concluir que es un juego al que con la dificultad hay que meterle paciencia. Hay que tenerle paciencia. Es decir, no desanimarse. Pero a la primera de cambio igual te tumban. Y entonces, pues, hay una dificultad bastante, bastante, bastante acusada. Y nada más. Simplemente, pues eso. Pues muy bien. Vamos a darle otra vez al botón del play. Vamos a subir una posición. Y esta vez nos vamos al piso número 4. Que nos traes en el número 4, Rudy. Bueno, pues os traigo Idol Master Signifesta. Es de PSP. Es una saga de PSP compuesta por tres juegos. Por limitaciones de la máquina, pues tuvieron que dividir los personajes entre tres entregas. Y bueno, procede de un anime. Que se ha emitido en Japón. Y básicamente es más sencillo que Dance Dance Revolution. Porque en este caso, no sé si se está viendo ya en el vídeo. Sí, sí, sí. Ya estamos con las imágenes. Vale. Pues básicamente solamente hay dos comandos. O sea, lo que es la cruceta se controla a izquierda. Y lo que es con los botones a derecha. Y no tiene más. Básicamente lleva el ritmo de la canción con eso. Y por eso lo he puesto en el piso número 4. Porque lo considero un poco más asequible. Ahora te pregunto yo ahora viendo que estamos viendo imágenes del gameplay. Sí. Esto, lógicamente, nos comentabas al principio, antes de empezar con el ranking, que son juegos... Bueno, aquí en su día sí que tuvieron cierta repercusión en el sentido de que sí que llegaron aquí a Occidente. Pero ahora quizá estén más encasillados en el mundo oriental, concretamente japonés. Sí, es porque yo... Claro, aquí veo que la interfaz es tan japonés. ¿Tú manejas de esto? ¿Cómo te arreglas? Sí, bueno, básicamente... No, bueno, es que yo soy un poquito de japonés. Sí, porque yo soy de esto y soy un poquito y demás. Pero bueno, la interfaz es bastante visual, no tiene mucho tema. Básicamente se pueden jugar las canciones individualmente. Y luego hay un modo que es un modo concierto, que haces tres canciones y en función de cómo lo haces te dan una determinada puntuación. Y luego el resto pues es historia que, bueno, básicamente no hay que hacerle mucho caso. La verdad es que la historia es bastante irrelevante, no sé, por lo menos para mí. Y ya está, no tiene más. Y el resto pues práctica y práctica no tiene más. Y es bastante sencillo en cuanto a mecánicas. O sea, simplemente son dos comandos, a izquierda y a derecha. Lo que vienen siendo las notas musicales es en izquierda y a derecha. Y básicamente pues es tener... Es saber llevar el tempo de la canción, ¿no? Como se diría en música, ¿no? El tempo y... Y esto lo que tiene es que es muy asequible desde el principio. O sea, desde el principio es bastante asequible. Te lo va poniendo bastante fácil. O sea, está el modo... Creo que es el modo debut. Y luego ya si pasas al modo regular, pues ya se pone la cosa un poquito más difícil. Pero la dificultad va subiendo bastante gradualmente y eso es lo que me gusta de este juego. Sí, sí que... Por lo que ve aquí en las imágenes... Sí que se ve... Sí. Lo que ha ido es tú más accesible. Hombre, ya el hecho de solo controlar dos botones a no cuatro... Ya estamos reduciendo la dificultad cuanto menos a la mitad. Entonces... Sí, por ejemplo, tenemos el modo... O sea, empiezas en el modo debut y básicamente las notas no te salen tan a menudo de un lado o de otro. O sea, no te las tiran todas a saco. Y básicamente lo que es la línea, la partitura, es totalmente recta. Luego, lo que hace la partitura es que ya te la van... Va creando formas, es decir, te la van poniendo redondeada, para arriba, para abajo y demás. Pero todo unido en un mismo punto, para que no tengas tanta dificultad. Y luego si ya subes al modo pro, que es el que estoy enseñando en los vídeos, creo, entonces ahí ya te empieza a hacer más putadas. O sea, ahí ya, por ejemplo, entre izquierda y derecha, pues te lo dividen entre un lado de la pantalla, te lo ponen en otro y es decir, en fin... Es decir, estás llevando el ritmo, a lo mejor estás llevando a lo mejor el ritmo de un sitio, a lo mejor de repente cogen y te lo ponen al otro lado de la pantalla para putearte, ¿no? Y dicen, mira, te pasan de un lado al otro para que la cagues, ¿no? Y dices, pero es muy asequible, es muy asequible, es muy asequible y bastante permisivo. Es decir, no pasa como en Dance, Dance Revolution, que te echan de la canción si la haces mal. Es decir, la canción la puedes acabar, es decir, si comienzas en el modo debut, aunque la cagues, la puedes acabar, la canción no es... es bastante permisivo, tiene un margen bastante grande de rock. Y yo creo que es muy, muy accesible, está muy bien. Y aparte lo que... y aparte lo que son las canciones y todo esto, son muy pegadizos, están muy bien. Oye, y una pregunta que te quería seguir viendo tu gameplay. Ok, claro, estos vídeos tengo que decir que los ha capturado Rudy, yo aquí no... más que montarlo aquí ya no he hecho, pero estoy viendo que salen... las diferentes flechas salen como de colores, las hay rosas, las hay azules y a veces salen verdes. ¿Esos son diferentes botones o siempre son los mismos botones? Ah, sí, perdona, son los dos a la vez, es decir, izquierda y derecha a la vez. Es básicamente esto. O sea, simplemente tú vas haciendo izquierda y derecha y cuando te viene a verde, las dos a la vez. Ah, vale, tienes que apretar las dos a la vez. Sí. Y otra pregunta que te quería hacer yo con respecto... bueno, a este juego y por extensión al resto, ¿no? Sí. Estas canciones que salen aquí en este tipo de juegos, ¿son de artistas famosos allí o son compuestas directamente para los juegos o cómo...? No sé si sabes algo sobre esto. Sí, no, no, por supuesto, sí. Sí, este juego lo ha hecho Namco, este juego está hecho por Bandai y por Namco. Y este juego también tiene un anime. Sí, y este juego tiene un anime, que al que le interese se lo puedo pasar, no hay ningún problema. Porque es un anime que lo recomiendo, está muy bien. Sí, creo que es de 2011 el anime, me parece. A lo mismo que estos videojuegos, me parece que también son del mismo año. Y sí, estas canciones pues están compuestas para... igual paralelamente para lo que es el videojuego y el anime a la vez. Básicamente yo diría que es para eso. Básicamente Namco compra las licencias. O sea, seguramente tiene sus artistas contratados y, bueno, en fin, desceden la licencia. Sí, es decir, como Dance Dance Revolution, pues supongo que también les cederían la licencia. O sea, he de imaginar que un grupo de cantantes pues tienen contrato con Konami, en este caso, ¿no? El que ha hecho Dance Dance. Y básicamente pues les hacen las canciones, les ceden la licencia y ya está. Les donan, mira, yo te dono esta canción y tú la pones en el videojuego y... Te lo preguntaba más que nada porque, por ejemplo, cuando te decía el tema este de que jugué al juego este de Xbox 360 que me pasaron y tal. Pues claro, lógicamente eran canciones famosas de, digamos, de artistas reales que no estaban compuestas directamente para el juego. Era como si coges... O bueno, incluso todos estos que hay aquí del Guitar Hero y de todos estos pues tienen siempre canciones de grupos famosos, vamos. Bueno, ahí tenemos la cuarta posición. Yo no sé si quieres añadir algo más o quieres que avancemos hacia arriba. Pues no, básicamente podemos avanzar, ya está. No tiene mucho más. Pues muy bien, nos vamos acercando peligrosamente, subiendo pisos en este ranking de musical. Ya veis que aquí, bueno, lo podéis salir a mover en cualquier momento, ¿eh? Menudo ritmo se traen estos juegos. Número 3, Rudy. ¿Qué tenemos en el número 3? Pues tenemos Pop & Music 8, que es en este caso para PlayStation 2. Y este ya viene siendo un poquito más complicadito. O sea, este es un descubrimiento reciente que hice. Este lo he descubierto, esta saga, recientemente. Y lo bueno que tiene es que es muy, 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 muy permisivo. O sea, a mí me deja acabar la canción y las combinaciones que hay a nivel de notas musicales y demás no son demasiado difíciles. O sea, realmente... Y básicamente son... Hay tres modos. Se puede jugar con cinco teclas, se puede jugar con siete y se puede jugar con nueve. Que yo no tengo lo que hay que tener para jugar con nueve teclas a la vez. Y es decir, no sabría ni cómo usar el mando de PlayStation. Es decir, con nueve teclas y es decir... Cómo complican ahí la cosa, ¿eh? Sí, yo he empezado con el de cinco y es muy, muy asequible. O sea, por lo menos vas aprendiendo poco a poco cómo se hace y demás. Hay canciones bastante, bastante, bastante sencillas. Y por eso, pues... El número tres. Y este es el Pop & Music 8. Supongo que habrá muchas más entregas. Por lo menos siete antes, ¿no? Sí. Es una... ¿Cómo se dice? Un spin-off del Beatmania. No sé si te sonará. El Beatmania me suena. Sí, sí que me suena. No lo jugué tampoco, pero sí que por lo menos el nombre sí que me suena. También está hecho por Konami. Esto es Pop & Music. ¿Y qué decir? Pues bueno, no sé. A ver, un poco... Explícanos la mecánica. Mira, ahora mismo estamos viendo el gameplay, bajando las rayas. Ah, sí, vale. Vale. Tienes... Tienes... Al principio te va ofreciendo diferentes niveles de dificultad. Es decir... Pero lo curioso que tiene este juego es que además tiene retos dentro de la canción. O sea, tú puedes seleccionar dificultad, es decir, exigente, experto, amateur... Y después lo que puedes hacer es decirle al juego... Mira, yo voy a hacer un combo de diez notas. Yo voy a hacer diez notas seguidas. Y si lo cumples, te dan más puntuación. O sea, tiene eso de interesante y tiene eso de rejugable. O sea, que después con cada canción que tú seleccionas te va diciendo... Mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. O sea, tienes retos. Que en mi opinión no son gran cosa. Bueno, normalmente son combos. O sea, hazme un combo de veinte, de treinta, de cincuenta. No son demasiado originales. Pero bueno, ahí están. Y yo creo que están bastante bien. Vuelve a ser... Sí, perdona. Sí, no sé la Rudy, perdón. No, perdón. Y luego lo que son las canciones son muy, muy originales. O sea, son muy, muy ligeras. O sea, están muy bien. Y luego además creo que también... Lo que pasa es que eso todavía no lo he probado. Creo que hay un modo de batalla también. Es decir, tú peleas contra otro personaje también, por lo que he visto. Pero bueno, eso todavía no me lo he mirado muy a fondo. Y básicamente eso. Vuelve una vez más a estar en juego inédito aquí, ¿no? En juego japonés. Sí. Y que vuelves a tener que desempeñarte un poco con... Sí. Con el idioma del País del Sol naciente, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro es lo que tienen. Pero de todas formas los menús son bastante intuitivos. Son bastante visuales. O sea, simplemente pasa con muchos juegos. Vas probando, como hacíamos antiguamente con muchos juegos japoneses, ¿no? Aquello típico de ir probando menús a ver qué sale. Y realmente son muy, muy visuales. Además, muchos vienen con títulos en inglés. O sea, te dicen en inglés expert, difficult, amateur, te pone battle, te pone... Entonces tampoco, vamos a ver, no es 100% japonés todo. O sea, no es 100% japonés. O sea... Sí. Y todo. Y que este tiene más comandos, porque este puedes usar 5, 7 o 9 teclas, tiene más comandos. Pero lo que me he encontrado es que también las canciones van subiendo de dificultad poquito a poquito. O sea, no... Es decir, tienes canciones muy sencillitas, luego tienes otras un poquito más difíciles, otras... Van subiendo escalones en la dificultad, pero muy a poco a poco. Y eso está muy bien. Ahora que de vez en cuando yo veo aquí que bajan... Bajan rayas de estas, pero matraca, ¿eh? No, pero a veces es acostumbrarse a la secuencia. No te creas que es tan de esto. O sea, tú ya lo ves y dices, tengo que hacer izquierda-derecha, izquierda-derecha. Y no es demasiado... No es demasiado difícil. No es demasiado difícil. Y las hay más sencillitas también. Y sobre todo lo que tienen estos juegos es también... Lo divertido es hacer ensayo y error. Es decir, te tumban a la primera, pero... Es que en la misma canción ya te anima a decir... Ah, vamos a hacerlo otra vez. Aunque sea de una manera casual. O sea, yo jugando a estos juegos, yo no soy ningún pro. O sea, ni de coña. O sea, vamos... Es decir, yo... Yo, mira, esta misma mañana estaba viendo vídeos en YouTube de canales japoneses que sacan todos estos juegos, que los juegan en recreativa. O sea, en Japón hay las recreativas de todos estos juegos. Si alguien se puede permitir ir a Japón y, bueno... Y las puede jugar, tiene la suerte de jugarlas, pues le invito a que lo haga. Y son gente que lo hace 50 veces mejor que yo. O sea, pero 50 veces. Es alucinante. Sí, es... Es alucinante. Ah, y otra cosa que se me olvidaba. Es que en este juego tiene una mecánica muy interesante. Y es que puedes tocar tú la velocidad de la canción. Le puedes decir a qué velocidad quiere que vaya la canción. Ay, amigo, para los que somos paquetes, eso nos viene que ni pintado, ¿eh? Sí, pero a mí es una cosa que personalmente me ha picado muchísimo. A mí lo que me pica es coger una canción sencilla. Es decir, venga, voy a hacerlo un poco más rápido, un poco más rápido. Ay, amigo. Es algo... No sé, a mí personalmente es algo... A mí es un tipo de juegos que por eso los he traído, porque es que a mí me pican un montón. Es decir, es... El reto ahí, ¿eh? De a ver si soy capaz de coordinar. De hecho, tú me comentaste para hacer los vídeos, me acuerdo que me comentaste, no, con 5 o 10 minutos ya me vale. Y es que me estuve ahí, digo, yo es que no tenía fin. Y es que digo, venga, va, voy a hacerlo una más. Venga, una más. Y a 20 minutos. Y de bueno, ya 20 minutos ya paro, pues le digo, joder, le voy a hacer dos horas. Y es que me pico un montón, no quiero decir que no. Sí, nada, esto simplemente yo te digo, son un par de minutos, tres, para ilustrar un poco... Yo te voy a parar porque es que el hombre, al final te voy a mandar un vídeo de una hora y digo... Es un vídeo impresionante, lo puedo garantizar, ¿eh? Es decir, yes. Pues muy bien, yo no sé si quieres añadir algo más de este pop music o quieres avanzar en una posición más. No, nada más. Lo único que me sabe mal es que estos juegos no estén en japonés, pero bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, es la... Pero bueno, de todas formas, es decir que tienen menús que son muy intuitivos, que realmente es un poco hacer prueba y error, a ver qué sale, y ya está. Es decir, no tienen que suponer ningún problema. Los recomiendo, de verdad. Este tipo de... Yo, bueno, antes de avanzar, voy a hacerte una pregunta, no respecto a... Sí, 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 sí. No, sino en general. Tú qué sé que eres, que me has dicho que es un enamorado de todo esto, la cultura japonesa y de... Sí, la verdad es que sí. Supongo que estos juegos sí que calan mucho entre la... entre, bueno, la comunidad de gente que seguís de cerca esta cultura, ¿no? Sí, realmente. Aquí en Occidente, como ya he dicho, no... Prácticamente no tienen ninguna... No tienen ninguna relevancia, no tienen... Hoy en día lo que son las revistas digitales... Bueno, las grandes revistas digitales y demás no les dan ningún protagonismo. Aparte, no sé si realmente los llegan a hacer ya para consola y decir, no lo sacan ni de los arcades japoneses. O sea, realmente... Todo lo que tengo básicamente es de la época de PlayStation 2 y demás y quitando alguna excepción, pero... Y realmente eso. Pues muy bien. Vamos a darle otra vez al Play y ahora sí que nos acercamos ya al núcleo. Ahí ya va calentando un poco el tema. ¿Y qué nos traes en el número 2? En el número 2 os traigo mi recomendación para todos los que queráis empezar con este género. Y es Taiko no Tatsujin. ¡Ay, amigo! Es para mí el juego más sencillo de todos. O sea, yo creo que si alguien quiere empezar con este género, yo le recomiendo este. He traído el DX de PSP, por poner un ejemplo. Pero básicamente todos pues siguen la misma mecánica. O sea, a ver si podía haber puesto uno. Pero bueno, he puesto con el que empecé yo, con el de PSP. y realmente solamente hay dos comandos. O sea, decir, bueno, para el que no sepa lo que es un Taiko, es un tambor japonés que tiene, que se toca lo que es el interior del tambor y lo que es el exterior. O sea, simplemente es eso. Aquí, bueno, vemos que... Rudy, perdón que te interrumpa, que como veis en las imágenes, antes de que pasemos al juego en sí, o a la adaptación a consola, vemos que tiene una máquina arcade y ahí el tío dando al bombo como un oso. Sí, yo cada vez que veo este tipo de vídeos me quedo como diciendo ¿qué se habrá fumado este hombre? ¿qué se habrá fumado esta gente? Te lo digo de verdad. Pero no, bajo mi experiencia Taiko no Tatsushin es un juego que desde el principio es bastante sencillo. en el nivel de dificultad easy es bastante sencillo, no te lo pone para nada difícil. No te lo pone para nada difícil. Y simplemente son dos comandos, es decir, lo que es el interior del Taiko salen lo que son las caras rojas, vamos a llamarlo así. Y luego tenemos las caras azules que son el exterior. O sea, básicamente en la PSP por ejemplo con el L y con el R se hacen las exteriores, las azules. O sea, pulsas L o R independientemente de lo que tú quieras. Y luego tienes las rojas que las haces pues con cualquier botón de la cruceta o las puedes hacer con cualquier botón de... ya sea con el círculo con el triángulo con lo que quieras, con cualquier botón y por eso que te digo que es muy sencillo, es muy sencillo. Y además solamente hay un punto donde tienes que darle, o sea que... Y las canciones sobre todo en nivel novato son muy muy sencillas, son muy muy sencillas. Te lo ponen muy muy sencillito y luego tiene un nivel normal que te lo pone un poco más difícil pero que no cuesta demasiado acostumbrarse. O sea, es bastante sencillo. Y además no es tan complicado liarse con las teclas porque básicamente solamente son dos, o sea, solamente son dos botones, solamente son dos comandos, ¿no? Entonces, no sé. Por eso lo he puesto en el número dos como de los más accesibles porque es que realmente a nivel de dificultad y demás lo encuentro muy accesible y a nivel de controles pues no tienen muchos más secretos. Y luego también como se verá en el vídeo vienen unas partes amarillas, unas partes rojas, unas partes alargadas que eso básicamente lo puedes hacer como tú quieras, es decir, expulsar a saco las rojas o las amarillas, es decir, puedes hacer a tu libre albedrío, ¿no? Te puedes desahogar si quieres, ¿no? Es decir, pa-pa-pa-pa-pa y eso básicamente te da puntos, eso es para hacer puntos. O sea, cuando te vienen esas partes alargadas ahí puedes dedicarte a hacer puntos a saco, es decir, es libremente. Y luego tienen otras que te llegan, no sé si es como una especie de globo por detrás, te viene una carita y te viene un globo por detrás eso básicamente es una roja que le tienes que ir dando a saco es una es una cara de esta roja no sé cómo llamarle, una cara de esta roja no tiene una cara de una carilla y de taiko básicamente le vas dando a saco la roja la roja, la roja le vas dando y ya está no tiene mucho más y eso pues también da puntos oye, para estos juegos yo me imagino que porque yo no sé aquí si llega como son todos japones pero que tendrán sus típicos periféricos sus bombos y su historia para jugarlos, aparte de poder jugarlos con... me imagino no lo sé si, los tienen Namco ha sacado periféricos para las versiones de Wii pero tendría que ser una Wii japonesa, hay que tener una Wii original japonesa y hay que tener los bongos cosa que se hace bastante difícil pero bueno, se controla con el mando de Wii por ejemplo, en el caso de Wii yo lo tengo emulado y yo lo pongo con el Pro Controller con el Wii Pro Controller se puede controlar muy fácilmente pero es casi como un mando de Play pues es lo mismo son las mismas mecánicas pero bueno, si alguien tiene la suerte de tener una Wii japonesa y tener los bongos pues sí, se puede jugar con los tambores y está muy bien el de PSP por motivos evidentes no no luego hay dos de DS que esos funcionan con la pantalla táctil de abajo o lo puedes hacer con los botones oye, pues mira, si lo tengo tengo que probar yo tengo que probar alguno de la DS ahora que lo dices porque sí que tengo por aquí una 3DS no sé, con la escala y tal y tengo que probarlo esos funcionan también con los botones que tiene la DS y también con los gatillos que también los tiene los tiene por detrás y luego más modernos ha salido uno para PS Vita también ha salido uno que ese me lo tengo que comprar compro obligatoria ese me ha hecho mucha ilusión lo descubrí el otro día por casualidad informándome de los juegos y demás me lo estuve mirando un poco y dije hostia va a salir uno y dije mira por lo menos un jueguecillo más para la PS Vita sí, porque pena lo de la PS Vita es una consola prácticamente defenestrada ahí por Sony tiene buenas cosas no sé, tiene buenos juegos está bastante bien es que hoy en día con el tema de los móviles las portátiles cada vez están un poco más ahí en la cuerda floja está más en la cuerda floja bueno, yo no sé si vale la pena meterlo aquí pero yo por ejemplo en la PS Vita tengo el Thea Tortalife 5 por ejemplo está muy muy bien por si a alguien le interesa el Thea Tortalife realmente se ve muy 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 bien muy muy bien grandes gráficos tienen esos juegos por ejemplo los Street Fighter per Tekken también lo tengo y está muy bien también bueno, como recomendaciones pues ahí quedan pues eso pues no lo sé algo más que añadir del juego o avanzamos ya y desvelamos lo que es el número uno del top bueno, decir que para mí es el segundo más es el que he encontrado a nivel de dificultad a nivel de opciones que ofrece es el segundo más accesible es el segundo más accesible sobre todo a nivel de dificultad y a nivel de control y sobre todo recordar sobre todo para principiantes sobre todo para el que quiere iniciarse en esto es es mi recomendación o sea es el segundo pues muy bien perfecto vamos a subirnos otra vez al ascensor y ahora sí llegamos a la cúspide del top vamos a desvelar por fin cuál es el número uno para Rudy de todos estos juegos musicales que llevamos viendo a lo largo del vídeo y todo tuyo Rudy adelante cuál es el número uno desvelanos que ya estamos ahí con las ascuas cuál será cuál será cuál habré puesto bueno pues en el número uno tenemos Miko Hatsune Project Diva todo lo que viene siendo la saga desde PSP hasta Playstation 3 vale es la nueva que tiene recreativa como vemos aquí en el vídeo exactamente exactamente en este caso es una recreativa más más sencillita se ve más modesta es decir como nota curiosa la recreativa lo que tiene a diferencia del juego de Playstation es que bueno antes comentar un poco lo de las notas musicales va por notas musicales y en este caso juega mucho con los con el pad de dirección de la Playstation y juega con los con el triángulo con el círculo cuadrado y ¿y cuál me ha dejado? con los cuatro triángulo círculo cuadrado y cruz ah sí vale la cruz básicamente te vienen coloreados del del mismo color del mando o sea ya te lo indica quiere decir el círculo rojo y demás en ese sentido es bastante visual y básicamente es ir siguiendo el ritmo de la canción o sea este es un poco más complejo que el Taikonotatsu aquí ya por ejemplo en el nivel novato bueno es bastante accesible porque en el nivel novato básicamente lo que te salen son círculos o sea básicamente te pone un solo comando raramente te pone a lo mejor un segundo es decir normalmente saca círculos o sea normalmente juega primero con los círculos para que te acostumbres y después y raramente te saca pues por ejemplo de vez en cuando para putear un poco pues te saca el cuadrado te saca el triángulo o demás pero bueno luego ya cuando subes a la dificultad normal pues entonces ahí ya te empieza a meter flechas por ejemplo te dice mira combíname la flecha con el círculo te sale una flecha roja a derechas y ya y te dice pues tienes que hacerla a derechas y con el círculo es decir es más fácil de jugarlo que de entenderlo voy a decir pero bueno ahora el tío ahora el tío objeto al tío del vídeo bueno ahora ya vamos a pasar a ver imágenes de lo que es el juego la adaptación a consola sí no se leen las manos impresionante sí es una bestia yo me gustaría conocer alguno de estos realmente para bueno de hecho en algún vídeo ya se lo he puesto en japonés le he dicho que por favor que me explique como lo hace porque no que me explique su secreto porque de esto no la versión arcade lo que tiene de especial es que te hace combinar dos comandos a la vez o sea básicamente te dice combíname el cuadrado con el círculo que por eso los tienen puestos así en bandeja los tienen o sea lo que es enfrente de la pantalla tiene los botones mucho más grandes como se puede ver entonces básicamente lo que hace es pulsar dos a la vez de dos en dos cuando en la versión de playstation normalmente no o sea si pulsas círculo pulsas solamente círculo si pulsas triángulo triángulo es una cosa de menos que tiene pero Miku Hatsune lo que tiene es que visualmente es mucho más bonito o sea está en total 3D o sea los escenarios son totalmente en 3D y luego tienes muchas opciones para personalizar a lo que viene siendo la Miku y a sus personajes adicionales que también vienen ya puedes usar a Lin que es una chica a Len que es un chico a Luka que es una chica me parece que es con el pelo rosa y demás la primera que va a salir en el vídeo bueno no sé si habrá salido ya estamos aquí en la intro viendo la intro un poco vale pues por ejemplo la chica rubita es Rin por ejemplo Rin y luego tenemos Miku que es la que tiene los cabellos azules azulados con las con las 30 y lo bueno es que las puedes personalizar o sea le puede también te anima a pasarte las canciones para que puedas ir desbloqueando trajes o sea a medida que vas superando canciones vas consiguiendo más trajes y eso es un buen adiciente para decir venga va voy a ver si lo consigo un poco más difícil a ver si me sale otro traje a ver si me sale otro y luego también tiene muchos accesorios tiene muchos y está muy muy bien está muy muy bien oye te quiero hacer yo una pregunta un jugo de estos por ejemplo mismamente en el caso este que nos ocupa de del proyecto Diva este que que duración de de en lo que a canciones se refiere suele suele tener sí bueno o sea tiene 10 15 20 canciones sí no las he contado pero tienen una buena tira o así diría 30 entre las 30 a las 40 canciones o sea tienen tienen eh o sea si si por eso si si yo alguna vez me lo he pasado si por yo por ejemplo el F no pero el F second yo me estuve me puse una tarde y me estuve dos o tres horas haciendo canciones no es broma si si vienen con muchas canciones el F no el F me lo he ido pasando a poco a poco y no a nivel de tiempo pues no lo sé pero el F second por ejemplo que también está para playstation 3 es el más nuevo aparte de las canciones DLC que trae por supuesto tiene DLCs pero de las que trae de por sí tiene un montón un montón un montón hay para no aburrirse o sea realmente además lo bueno que tiene es que sí a ver tú puedes decir mira juego para pasármelo o simplemente también lo puedes para ver los vídeos es decir porque también son videoclips o sea son videoclips musicales o sea y también están muy 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 bien trabajados aquí en este caso SEGA que es quien lo ha hecho ha hecho muy 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 buen trabajo es decir los clips musicales están muy muy trabajados los que podéis ver en el vídeo realmente están muy muy bien trabajados yo estos juegos supongo Rudy te pregunto desde mi completa ignorancia para adquirirlos y demás ehh 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 setups están disponibles en la Story están disponibles en la Story en la Story de Playstation 3 los que son de PSP emulación claro ehh no se si se puede decir de donde pero ehh ehh no, no, no no, no, no hay restricción pero bueno vamos a dejarlo ahí que se se pueden emular perfectamente emulación 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 todos estos es decir Playstation 2 por ejemplo para el Pop & Music no da ningún problema, o sea, con el emulador PCSX2 no da ningún problema gran emulador, gran emulador, si señor si, bueno, entre comillas dejámoslo entre comillas si, pero yo tengo muchos juegos que en la Playstation 2 que ya me he despedido de ellos porque el emulador ya no me los coges te voy a poner un ejemplo la saga Burnout, la conoces de carreras buenísimo, es buenísimo si alguien tiene una Playstation 2 que pruebe ese juego porque es buenísimo, esos van mal si, todos esos pero bueno, por ejemplo el de PSP, los de PSP se pueden emular perfectamente y bueno Playstation pues, supongo que ya todo el mundo ya sabe como eso ya es un, a nivel de emulación ya creo que la gente sabe pero si, si, todos se pueden encontrar bastante fácil luego el físico luego el físico pues no lo sé, yo por ejemplo los de la Idol Master todavía están a la venta por ejemplo, se pueden comprar en yesasia.com y sobre todo para productos japoneses para posters, libros es una página que recomiendo está muy bien tienen un buen servicio de envío y demás y no cobran por a partir de 40 euros que te gastas no hay envío no hay costes de envío yo la uso mucho, la recomiendo y para todos estos juegos pues algunos sí, por ejemplo los Idol Master sí que se pueden encontrar por ejemplo los Mikuhatsune japoneses por ejemplo si alguien los quiere en físico pues también se los puede comprar supongo y demás y no sé lo más eso te iba a preguntar si querías añadir algo más o quieres que pasemos ya al cierre que te voy a hacer alguna preguntilla más antes de cerrar el vídeo de lo que es el juego en sí ¿quieres añadir algo más? no, recomiendo a todo el mundo que tenga una Playstation 3 que si quiere lo pruebe tienen una demo disponible del Project Diva F hay una demo disponible que básicamente vienen con tres canciones en tres niveles de dificultad diferentes y para el que lo quiera probar o simplemente pues mira quiera pasar sobre todo son juegos que también si se tienen amigos y demás también se pueden jugar entre dos también a ver quién hace más puntos por ejemplo ya no digo hacer las canciones perfectas sino a ver quién se hace más puntos a ver también en cooperativo para dos personas pues también si se ponen dos en la consola pues realmente pueden estar muy bien muy bien muy bien muy bien pues vamos a pasar al cierre ahora sí vamos a quitar lo que son los vídeos y vamos a pasar al cierre de este interesantísimo top 5 interesantísimo y original que nos va a venir muy bien a todos pero te quería hacer la pregunta mítica la pregunta del millón juegos que a lo mejor porque siempre estamos ahí y la gente dice oye es que es un top 5 que es muy restringido muy tal y siempre digo acabo diciendo lo mismo tendría que ser top 5 no porque queramos hacer top 5 porque si hacemos un top 20 imaginaros si estamos aquí una hora o dos hablando para 5 juegos imaginaros si dijéramos 20 claro yo sé que es muy difícil condensar ahí 5 juegos somos conscientes de ello es prácticamente imposible y yo soy el primero que a lo mejor sea un top 5 la semana que viene seguro que son diferentes los juegos a los que dije el anterior y tal pero Rudy juegos que a lo mejor tú hayas dejado fuera y que sí que podrían estar ahí bueno el resto de los el resto de los que conforman cada saga y decir o sea decirnos eso ya por desgracia no hay muchos porque es un género que a día de hoy ya poca cosa sega ha continuado haciendo sus Miku Hatsune que todavía sigue sacando canciones y mira tiene el detalle de que lo han traído a Europa y mira es el más accesible de todos cualquiera que tenga una Playstation 3 pues no hay ningún problema o sea está en la historia occidental o sea pero por desgracia es que no hay mucho más no hay mucho más la verdad es que es un género los Dance Dance Revolution hace muchos años que ya no se hacen es decir hace años que ya no se hacen para consola ya claro no sé y la verdad es que esto es lo que hay no hay mucho más no hay mucho más me encantaría que hubiera más me encantaría me encantaría porque realmente es es un género de juegos que yo lo recomiendo muchísimo o sea independientemente del nivel que tengas o sea hay gente que puede ser muy pro y que puedes decir yo me lo tomo de una manera casual es decir yo muchas veces me pongo a hacer canciones y mira si la cago pues la cago no pasa nada no me lo tomo no me lo tomo a pecho no me lo tomo a decir voy a hacerlo perfecto o sea yo por eso y siempre me lo paso muy bien las canciones en todos los juegos son muy buenas por lo menos a mi gusto son muy buenas se hacen muy amenos se hacen muy visuales porque también es una cosa muy visual muy intuitiva son muy visuales y no sé siempre te sacan unas risas siempre te divierten ya lo sé ya lo sé que en occidente no es el género ni mucho menos más conocido es decir hay un montón de géneros por delante de este es decir hoy en día yo creo que predominan más los shooters los juegos de carreras los juegos de rol y demás incluso en el propio Japón predominan más los sobre todo muchos juegos supongo que ya lo sabrás llegan muchos juegos de rol japoneses sobre todo aquí a occidente llegan muchísimos hay muchísimos que no sé algún día tengo que probar alguno no sé ya lo probaré pero bueno sea hoy en día lo que más exporta Japón a occidente sean casi los los juegos de rol ¿no? los juegos de rol estilo japonés quizás sea el género que ahora mismo y desde hace ya tiempo exporta tienen otros tipo Metal Gear juegos de fútbol juegos de tienen prácticamente de todo pero quizás mejor los más famosete los más conocidos sean precisamente los juegos de rol claro estamos en una época que yo creo que predomina mucho los gráficos la gente es muy exigente con los gráficos es decir tú mismo me lo comentabas con The Crew ¿no? me lo comentabas con The Crew que hay mucha gente que le ha metido caña por lo de los por lo de los gráficos o porque le falten detalles o porque hay gente que también decía que tenía bugs me parece no sé la gente le da muchísima importancia a todo esto entonces pues claro estos son juegos que gráficamente pues son sencillitos es decir básicamente por ejemplo la Idol Master por ejemplo básicamente es la partitura y el vídeo detrás ¿no? es decir que puede ser muy bonito y que puede estar muy bien hecho y todo lo que tú quieras pero claro es decir no es más con vídeos en el fondo no tienen mucho más pero yo creo que artísticamente están muy bien y visualmente y bueno en fin lo que pasa es que claro es lo que claro quizá hoy en día ya no los hacen tanto y mucho menos para el mercado occidental porque claro no cumplen con ese canon ¿no? de gráficos de última generación y demás es decir claro es que no se puede hacer mucho más son lo que son y ya está están más adaptados claro al público al público nipón que que a los gustos occidentales es normal quizá por eso a lo mejor también entre los cuales me incluyo pues no no los haya dado más no nos llamen la atención pero yo prometo probar alguno de esos que dices de la DS prometo probar alguno de la DS a ver si a ver qué tal si puedes prueba de la PSP por ejemplo de la PSP porque los DDS el problema de los DDS es que están un pelín limitados gráficamente están ya un pelín un pelín degradados por la DS no potencia gráfica potencia gráfica le cuesta le cuesta un poco moverlo le cuesta un poco moverlo sobre todo el Taikon o Tatsushin por ejemplo yo tengo el DDS y le cuesta un poquito le cuesta un poquito a veces va un poco duro yo te recomendaría si acaso una recomendación bueno si tuvieras una Playstation 3 por ejemplo un Miku Hatsune pruebas la demo por ejemplo si tuvieras bueno si tienes Playstation 3 no lo sé tengo la 4 tengo la 4 ah bueno nada pues si quieres bueno por emulación pues la PSP me voy a apuntar lo de la PSP ya sabéis aquí en Macos X para los que tengan el ordenador de la manzana como yo pues tenéis ese fabuloso Open Emu que ahí emula la PSP perfectamente perfectamente ya no digo nada porque la verdad es que poco he probado de PSP pero me imagino que tendrá esos fallos y demás yo tengo el PPSP yo tengo el PPSPP me parece que y realmente va muy bien un emulador que tiene ya muchos años en Windows un desarrollo de ya bastantes años a sus espaldas sí señor y estos juegos básicamente todos lo que recomiendo es por emulación es lo mejor o sea buscarlos que todavía están por ahí y demás y ya está pues nada Rudy yo si quieres ya vamos a despedir yo antes de cerrar ya el vídeo de despedirnos ya totalmente vuelvo a reiterarme animaros a que participéis con vuestros top 5 de lo que queráis de la plataforma que queráis de los sistemas que queráis de los géneros que queráis de la época que queráis aquí se va desde la V3 hasta Playstation 4 lo que queráis ya sabéis que no tenéis que ceñiros a ceñiros a lo que son los juegos los mejores juegos objetivamente hablando sino aquellos que más os haya llamado la atención no hay problemas porque se repitan juegos con respecto a otras personas al que le gusta le gusta y y tiene derecho también a sacarlo en su top así que igual que Rudy igual que muchas otras personas que fueron pasando por aquí por los tops os animo a participar y ya sabéis en la información del vídeo tenéis el canal de Rudy lo tenéis ahí el canal y también pues el Facebook el Twitter y todo esto para si queréis poneros en contacto con nosotros y participar en un en un top 5 aquí en el canal ¿vale? luego ya es cuestión solo de tiempo de que nos coordinemos y demás y las puertas las tenéis abiertas a todo el mundo como sabéis Rudy yo quiero darte mucho las gracias por habernos traído este top por haber participado y por enseñarnos un poco más de este género que estoy seguro que habrá unos cuantos como yo que 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 estén como burros hablando hablando en plata y hombre nos va a servir para acercarnos un poco más por lo menos alguno ya me ha picado por ahí aunque tengo que confesar que soy un paquete en coordinación y eso bueno soy en general jugando soy malo soy malo pero bueno y si tengo que coordinar ya ni te digo yo también soy malo jugando pero yo creo que lo mejor es pasarlo bien ganes o pierdas lo hagas bien o lo hagas mal yo si te lo pasas bien pues ya está y sobre todo lo que siempre digo siempre digo siempre digo es que la gente que pruebe los juegos que pruebe los juegos y que igual que nosotros digamos una cosa que digamos otra para bien o para mal que digamos que son malos que digamos que son buenos que lo que tiene que hacer la gente es probarlos y sacarse una idea por ellos mismos y esa es la mejor opinión que pueda haber la que se conforma a uno mismo y no la que se lee en revistas ni digamos en vídeos o en la radio o donde sea gran verdad sí señor Rudy muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y nada a ti nos vemos por ahí en el mundo virtual sí pues venga pues hasta la próxima venga hasta la próxima gente nos seguimos viendo adiós 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 adiós